como estan bienvenidos a su canal hoy pariente les vamos a entregar este portón bueno nos hablaron para automatizarlo este normalmente traía unos pistones unos bat 300 y por ahí nos pidieron más fuerza y más duradero lo pusimos unos pibus 300 hoy te lo voy a mostrar cuál fue este el detalle de aquí perito de pérdeme realmente pariente el que tiene la batiente tiene que ser el motor número 2 pero aquí se fija pariente tenemos aquí este detallito que no abre por completo la puerta estos pibus ya vienen programados para hacer su recorrido normalmente y no hay manera de ponerle retraso de alguna de la hoja pues que uno quiere verdad entonces aquí la solución fue que cambiamos el motor el motor donde va el batiente tiene que ser el 2 verdad pero notamos que se nos este cerraba más rápido el 2 con el batiente y se nos pasaba tuvimos que ponerle tope a ambos y si se fijan este abre un poquito más también le pusimos un topecito de aquel lado cuál fue el detalle de este pariente que el pibus 300 pues no tiene retraso entonces ahorita ya lo ya lo programamos ya le pusimos ahí su este luego pusimos el motor este número 2 acá y acá el 1 entonces para que se fijan ahorita lo vamos a mostrar se fijan este no nos alcanzaba la hoja pero luego se nos iba entonces tuvimos que cambiar el traslape tuvimos que cambiar el tope también ese ya cerró y este ya lo vamos a dejar que sólo se vaya hasta que agarra su tope también mire pariente eso es ese fue el detalle de esta puertita pero por ahí lo solucionamos ahí está frente miren entonces qué va a hacer normalmente pues habría también el igual el motor número este el luna de acá este lado miren y ahí está en frente miren ahí le pusimos una varilla de tope este pues topa ahí una pared como no abre todo pues a ese todavía sigue miren aquí esa hoja fue la que quedó este copérmene déjenme esa hoja fue la que quedó a este miren ahí está pariente entregados unos un aportó automatizado pistón con pibus 300 pibus 300 pariente aquí está pariente ahí está pariente y eso pariente